Aún recordamos como hace varios años, el tanque del agua ubicado en la Puerta del Sol era un sitio visitado por numerosas personas y hasta se había convertido en un programa dominical para muchos. Además, poco a poco, se fue tomando como un referente turístico de grata recordación para los visitantes que acudían a admirarlo. Hoy, lamentablemente, solo queda el recuerdo de ese sitio icónico, pues es evidente el abandono a que se ha visto sometido y la falta de seguridad debido a la presencia de delincuentes y habitantes de calle. Y como si fuera poco, la fuente de agua hoy no es más que un criadero de moscos y zancudos. ¿Será que ya se quebró el acueducto y no dejaron algunos pesitos para rescatar este bonito lugar?